Hey, hey, this boy Lil Jon, yeah, ladies, ladies, you taste like candy, you taste like candy, I gotta have some of that motherfucker, yeah, you drink some of that candy, legend, daddy, they keep talking, hey, ese culito me tiene pesando, estoy loco en meterle con todo, yeah, hoy que te como todo lo que quiera, está bien rico y se me lo costó, hey, se ven tan duras que no me importa si son naturalos de silicón, yeah, tengo un bajón de azúcar y esas nalgas te digo real lo que son, son un bombón, son un bombón, son un bombón, 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 mueve ese bombón, mueve ese bombón, mueve ese bombón, bombón, son un bombón, son un bombón, son un bombón, 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 mueve ese bombón, mueve ese bombón, Bom, bom, shake it. Bom, bom, pégalo del techo, rompe la casa, fibra con cirugía, sin grasa. Mueve lo que siempre gusta con la de la botella, la reina detectó la mamama sota. Baila tu cuerpo, alegría, macarena. Haceme paró el tentaculo que te rompe la vena. Yo no te voy a coger pena, lo tengo como una antena. Te voy a comer, te desayuno y decenas. Bom, bom, pégalo del techo, rompe la casa, fibra con cirugía, sin grasa. Bom, bom, pégalo del techo, rompe la casa, fibra con cirugía, sin grasa. Ese culito me tiene pesando, estoy loco, me tele con to. Estoy que te como todo lo que quiera, está bien rico y se me lo costó. Se ven tan duras que no me importa si son naturales de silicón. Tengo un bajón de azúcar y esas negras te digo real lo que son. Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bom, bom. Muevese, bom, muevese, bom, muevese, bom, bom, bom. Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bom, bom. Muevese, bom, muevese, bom, muevese, bom, bom, bom. Shake it, shake it, big bom, bom. Shake it, big bom, bom, rompe. Shake it, big bom, bom, rompe. Shake it, big bom, bom, muévelo, hey. Work 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 it, big bom, bom. No como en la brega, dale, muévete ese coso que tú me tienes aquí bajando kilos. Llegó a tus generales, manda más el matatán. Tú sabes que ese pelotón te lo fusilo. Quema calorías con el cardio. Va a correr los lakers que llegaron los warriors. Yo soy la corriente, siete los kilovatios. Un tigre es un tigre dentro y fuera del patio. Bom, bom. Paquio pa' llevar, paquio pa' llevar. Tú quieres la orden. Bom, bom. Paquio pa' llevar, paquio pa' llevar. Tú me dices en dónde. Ese culito me tiene pensando. Estoy loco en meterle con todo. Doy que te como todo lo que quiera. Está bien rico y se me lo costó. Se ven tan duras que no me importa si son naturalos de silicón. Oh yeah. Tengo un bajón de azúcar y esas nalgas te digo real lo que son. Son un bombón. Son un bombón. Son un bombón. Bon, bon. Todos. Son bombón. Bom, bom. Paquio pa' llevar, paquio pa' llevar. Tú quieres la orden. Bom, bom. Paquio pa' llevar, paquio pa' llevar. Tú me dices en dónde. T stopped. Gracias.